Oficialmente futbaristas, Fernando Hierro ha sido presentado como nuevo director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, como lo adelantamos y trae varios regalos bajo la manga. Porque él ya dijo que buscará refuerzos para que el club regrese al protagonismo y hay un hombre que la afición le está pidiendo a gritos, no es el único. Y este nombre en los próximos días podría hacerse realidad. Sí, es Javier el Chicharito Hernández, el hijo pródigo del rebaño sagrado que en cualquier momento podría darle un giro de 180 grados a su carrera y regresar al equipo que lo vio nacer y hacerse grande. ¿Qué tan viable es este movimiento? ¿Cuánto costaría traer al Chicharito? ¿Qué más refuerzos traería Fernando Hierro para el rebaño? Toda esa información y mucho más aquí en Futbar. Cortinilla porque arrancamos. Ya no hay espacio para rumores y Fernando Hierro, ex capitán y referente del Real Madrid, del mejor club del mundo, ha tomado el lugar que dejó vacante Ricardo Peláez como director deportivo de las Chivas. Una bonita presentación le hicieron, por cierto. Bueno, en una de sus primeras declaraciones ha ilusionado a todos los chivermanos diciendo que tratará de contar con los mejores mexicanos para el plantel para que así las Chivas dejen los tiempos de miseria que han vivido últimamente, dejando entrever que habrá una inversión importante en refuerzos. Eso contrasta con otras versiones y no dejando todo en las fuerzas básicas como el equipo actual. Ante esto hay un nombre que la afición rojiblanca ha pedido a gritos a quien creen que podría ser una de las soluciones para el mal paso y ese es el Chicharito Hernández, que es cantera, pero también sería un bombazo. Es canterano rojiblanco que siempre ha sido querido por acá en Chivas siempre. Hay buenas y malas noticias en cuanto a este rumor y lo viable que podría ser y es porque eso vale la pena que vayamos por partes para que expliques bien. Comencemos por lo bueno y positivo y es que Fernando Hierro conoce la perfección al Chicharito porque en su paso como auxiliar técnico del Real Madrid coincidió con el mexicano, que si bien nunca obtuvo el puesto de titular indiscutible con el equipo merengue por obvias razones, sí era uno de los revulsivos importantes dejando estampas como su golazo ante el Deportivo La Coruña y sobre todo esa anotación ante el Atlético de Madrid en Champions que todos vamos a recordar para dejar fuera al cuadro del Cholo Simeone en una competencia europea más que no acabó ganando el Madrid, pero sí le dio el pase a la siguiente ronda. Hierro y Chicharito hicieron una buena relación más allá de la cancha. De hecho, hay una foto que se ha hecho viral en las redes sociales donde el español muy sonriente parece darle una indicación al mexicano que también tiene un rostro muy muy sonriente junto a él y se cree que gracias a esto Hierro tiene el poder de convencerlo que olvide a Los Ángeles Galaxy y la molera Major League Soccer y lo haga regresar a casa en donde a aceptar evidentemente lo haría como el fichaje bomba, automáticamente con gafete de capitán y siendo un delantero bastante letal en comparación con lo que hoy tiene el Guadalajara con Ángel Saldívar y Santiago Ormeño. Por lo que vaya que sería un refuerzo en toda la extensión de la palabra. Ahora, no sé si le vaya a caer bien este movimiento a Alexis Vega que es el que más gana, quizá el chicharro llegaría ganando más quitando gafetes de capitán, gritando en el vestidor y en la cancha y Alexis Vega que cobra 2.5 millones al mes quién sabe qué pasará, pero primero una cosa y luego la otra. No dudo que Fernando Hierro sí pueda convencer a Javier Hernández de volver pero es ahí donde pueden llegar las malas noticias. Y es que por más que el ex ídolo del Real Madrid tenga buenos contactos y un buen verbo para concretar movimientos, él no llega con el dinero para concretar los bombazos. Él necesita de la inversión del equipo y es ahí donde Chivas en este momento no le está pasando nada bien. Hierro costó muy caro, va a costar muy caro su sueldo. Al Chicharito Hernández le quedó un año más de contrato con el Galaxy por lo que de interesarse en él habría que pagar su pase e igualarle su sueldo que en este momento es superior a los 7 millones de dólares anuales. Si Chivas le diera ese sueldo a Chicharito automáticamente lo estaría convirtiendo en el mexicano mejor pagado de la Liga MX y dudo realmente que Chivas quiera y pueda desembolsar esa cantidad de dinero por un solo futbolista. Además en semanas anteriores el delantero comentó que tiene toda la intención de quedarse por lo menos un año más en la MLS y así Chivas no llega con un incentivo importante con él. Sería difícil con todo y que Hierro le ofrezca un buen proyecto que sea la cabeza del proyecto que eso está muy de moda decirlo ahorita si no pregúntenle Mbappé. Eso que Chicharito acepte sobre todo cuando también tendría que dejar el glamour de la ciudad como Los Ángeles y volver a México a la bella, muy bella Guadalajara pero no se compara. Es la verdad que todo este rumor futbolistas podríamos decir que hoy más que nunca el movimiento de que el Chicharito vuelva al Guadalajara es sumamente viable porque a lo mejor el Galaxy sí le querrá sacar ganancia a su pase que se dice que Luis Suárez llegará el próximo año y no vendría tan mal poner en venta al mexicano y que la palabra de un tipo tan importante como el nuevo director deportivo de Chivas Fernando Hierro podría pesar para bien. Sin embargo, todo depende de la cartera de Amaury Vergara que se sabe no es alguien que se caracterice por gastar tanto después de la Super Chivas 2.0 por lo que el movimiento se antoja al día de hoy muy difícil son rumores, son rumores, decía la canción. Habría que meterse también en la mente de Javier Hernández ¿Qué serían o qué harían ustedes si fueran él? Que seguramente no la está pasando nada bien después de que se hizo oficial que no asistirá a la Copa del Mundo Qatar 2022 algo que todos sabíamos. Y no solo eso cuando pensábamos que el Tata Martino y los dirigentes de la selección mexicana no podían humillarlo más el delantero ni siquiera fue tomado en cuenta en la prelista de 55 elementos ante la FIFA y un joven como Eduardo Aguirre fue preferido antes que él y su valor como máximo goleador en la historia de la selección mexicana fue despreciado. Ahora, 55 y no tomarlo en cuenta ya hay un tema personal. De no concretarse tampoco como campeón con Los Ángeles Galaxy de la MLS la prensa en Estados Unidos volverá a atacarlo de manera constante porque para eso lo trajeron al Chichar o al Galaxy y para poner al equipo en lo más alto como alguna vez lo hizo un tipo como Zlatan Ibrahimovic como David Beckham y la realidad es que hasta ahora se ha quedado lejos de esas figuras estando involucrado mucho más en escándalos y polémicas fuera de la cancha que siendo visto como un elemento letal dentro de ella. Hoy quizá Chivas y el Chicharito se necesitan mucho más mutuamente que en otras ocasiones. El Guadalajara desde hace rato viene dando muchas penas y por más que tenga elementos como Alexis Vega que le dan mucha profundidad y atacar al equipo no hay un delantero con las condiciones de poner al club como candidato al título como el Chicharito. JJ Macías lesionado Saldívar y Ormeño solo se han encargado de dar vergüenzas y memes y siendo los más odiados por parte de la numerosa afición del rebaño sacral. Así que Javier Hernández sería un elemento de taquilla de venta de playeras de marketing y de paso obviamente dicho con sarcasmo te ayudaría en lo deportivo y en el proyecto de Fernando Hierro. ¿Qué opinan ustedes? Ahora por su parte Chicharito necesitó un nuevo reto en su carrera y a lo mejor un cambio de aires le vendría bastante bien. ¿Y qué mejor que regresar a su casa en Guadalajara al equipo que lo vio nacer y que tenga la tarea de hacer que Chivas vuelva a lo más alto y por qué no pensar que puede cerrar retirarse con broche de oro ayudando a que las Chivas se consagren nuevamente campeones de liga. ¿Sueños guajiros? Javier Chicharito Hernández no tendrá mundial es repudiado y vetado de la selección mexicana pero la puerta de Chivas está más abierta que nunca y si regresa será por todo lo alto con el máximo ídolo y con un Fernando Hierro que con este movimiento sin duda se ganará a los 40 millones de aficionados que tienen las Chivas en México, Estados Unidos y el mundo entero. ¿Qué opinas de todo este tema? Lo más importante es tu opinión. Ponte en la cabeza los zapatos los botines del Chicharito. ¿Qué harías tú en este momento? Deja aquí abajo en los comentarios suscríbete activa la campanita de notificaciones aquí están mis redes sociales gracias por seguirnos para que no salgas del canal los últimos dos videos más virales en fútbol muchas gracias hasta la próxima soy Santiago Mayo hasta luego